¿Quién te dijo que todo está perdido? Yo vuelvo a becer mi corazón La niña ya que te llevo en tu dinero Yo vuelvo a becer mi corazón No sé nada para ti, ya sé que no está No sé nada sin ver cómo empezar Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de la luz Luna de los hombres siempre abierta Yo vuelvo a ofrecer mi corazón Conmigo, te doy la verdad Yo vuelvo a ofrecer mi corazón Llego de maíz y mi desesperanza No hablo por la vida No hablo por la cara No hablo de cambiar Ya vuelvo a ir a casa De cambiar, no importa, no más No hablo por la cara Nadie acerco lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los de rey de la gracia iré Yo vengo a ofrecer mi corazón Y iré a escutar de un mismo corazón Y iré a terminar, me iré de espacio Y te daré todo y me daré tanto Algo que te aline un poco más Y te dijeron que todo está perdido Y te dijeron que todo está perdido Y te dijeron que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Y te dijeron que todo está perdido experiential Y te dijeron que todo está perdido ¡Suscríbete!